El presidente Donald Trump debe enfrentar la justicia por estos cargos, porque nadie estará por el cierre de la ley. Pero lo importante que también destacas es que hasta ahora han sido manifestaciones pacíficas y esperemos que así se mantengan, ¿cierto? Esperemos, Julio, que así se mantengan y al menos sabemos que hay suficientemente de la policía para conseguir un posible disturbio. Como ya mencionábamos anteriormente, hubo una amenaza de bomba y nos tuvieron que sacar de los puestos en los que estábamos transmitiendo. Y nos pudimos patear toda la zona donde nos encontrábamos para tentar que esto fuera a ser. Después de unos media hora, cuarenta minutos que estuvieron en redicción, nos dejaron regresar a estos puntos. Y por el momento, aparte de intercambios de palabras, no hemos visto ninguna confrontación. No hemos visto personas que físicamente se agredan y esperamos que se mantenga de esta forma. No hemos visto personas que no se han visto personas que no se han visto personas que no se han visto. Porque llegando a la zona de la corte, por lo que tú has podido ver, seguramente coincides. La seguridad, sí, se nota, pero no es excesiva. Quiero decirte, después de haber visto algo como lo de enero, el 6 de enero, entonces no estamos viendo grandes ligadas alrededor de la corte para evitar disturbios tan grandes como aquel. Y no sé si has percibido preocupación entre algunos por ello. Las personas con las que he podido platicar no han percibido preocupación. Me parece, por lo que he podido recorrer alrededor de la corte, es que los agentes de seguridad, la policía, se encuentran en el perímetro alrededor de la corte. Pero han permitido que los manifestantes se muevan libremente en este terreno que está más cerca de este edificio federal. Y han permitido que se junten aquellos que están en contra del expresidente y que están a favor, lo cual, bueno, podría ser correctivo, claro, porque se podrían cambiar los ánimos, ¿no? Podríamos ver personas que en estos momentos aprovecharán para iniciar disturbios, pero como te repetía, en estos momentos ese no es el caso. Y sí, dentro de este terreno, inmediatamente al lado del edificio hay poquita seguridad, pero si uno sale hacia las calles aledañas puede ver que hay múltiples patrullas y que hay distintos agentes de la ley. Sí, bueno, mientras hablamos contigo, en verdad estamos viendo imágenes en vivo del ex-presidente Trump en el Doral, en donde el ex-presidente pasó la noche y en donde también ahí vimos manifestaciones durante el día de ayer que personas que fueron a recibir al ex-presidente y que estarán probablemente reunidas ahí también a la espera de que salga de esa puerta que tiene en su pantalla en estas imágenes en vivo, el ex-presidente con su caravana para dirigirse hacia el centro de Miami, que es un recorrido de unas 15 millas, aproximadamente unos 25 minutos, que se espera que tome este camino del ex-presidente. Vamos a las afueras del club de golf del ex-presidente Trump, en el Doral con Yunesky Ramírez de nuestra estación en Miami. Yunesky, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas allá afuera? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, saludos a todos los amables televidentes de la cadena Telemundo. Ambiente tranquilo a esta hora y en la medida que el tráfico lo permita, vamos a mostrarle lo que está sucediendo en los predios de Maraná. Unico en la medida que el tráfico lo permita, porque esta es una de las intersecciones más placitadas en la ciudad de Doral, localizada al noroeste del condado Miami. De ir probablemente más allá de los vehículos que están justamente parados en un semáforo, pueden ver más de una docena de manifestantes que han ido llegando en el transcurso de esta tarde. La presencia hoy ha sido un poco más reducida en la que registramos a él justamente a las 3 y 21 minutos cuando el ex-presidente hacía su entrada en su caravana a su resort. Estábamos hablando de más de 50 personas concentradas a él. Actualmente la presencia de medios de comunicación pudiéramos decir que supera la presencia de los manifestantes. Esto también tiene en parte que ver con las condiciones de la localización de este punto de protesta. Como les decía, hay poca espacio para manifestarse. Realmente es una esquina muy transitada, pero además estamos hablando de unos 27 grados, el temperatura de una Fahrenheit se siente como 95 a esta hora de la tarde, una 14 minutos tiempo del este de la ciudad de Doral. Es un día muy caliente en el sur de Florida. Esto también incide también en la presencia de manifestantes. Aquí lo ven, vamos a mostrarles ahora que el tráfico se ha aligerado un poco en esta excepción. Lo que están haciendo, ¿dónde se encuentran? Se encuentran precisamente en uno de los accesos al Natural Resort. Estamos hablando de una instalación bastante grande para que los amigos que no están familiarizados con la estructura de este complejo turístico les sepan. Hablamos de unos 14 inmuebles de un inmenso flotero off. No es preciso saber exactamente dónde, en cuál de estos inmuebles se encuentra el expresidente Donald Trump, pero los manifestantes se han llegado aquí con la expectativa de saludarlo, recibir un saludo, recibir algún comentario a la salida del exmandatario de su club de golf, que se nos ha dicho de forma extraoficial que pudiera ocurrir en algún momento, después de la comunidad y 30 minutos de la tarde, porque aparentemente se ha agregado una parada tradicional a este pronograma del expresidente Donald Trump en el sur de Florida y que de aquí estaría dirigiéndose, antes de llegar a la Corte Federal, que estaría dirigiéndose al restaurante Versailles, un sitio emblemático para los exilios cubanos, también para el exilio venezolano, el exilio nicaragüense. Ahí hay una concentración significativa también de personas que han conocido esta noticia y se han reunido a pedir de sana llegada o a la posible visita del expresidente. Por eso se presume que el exmandatario pudiera salir de aquí del Trump National Resort después de la 1 y 30 minutos de la tarde. En sentido general, bueno, la caravana, el posible recorrido desde aquí hasta el restaurante Versailles, localizado en el sector de la pequeña Habana, también en la ciudad de Miami, pudiera tomar aproximadamente unos 14 minutos con el tráfico despejado, como sabemos que se ha en esta situación. La policía de Doran nos había adelantado ayer que el plan está establecido, hay variante A, variante B, variante C para el desplazamiento del exmandatario desde aquí hasta cualquier punto donde desea llegar antes de entrar a la Corte Federal. Ese plan se va a anunciar, eventualmente lo sabremos sobre la marcha por razón de ser ciudad, mayormente, mayormente y al lado de la Corte Federal, precisamente, debo decirles que la presencia de los milagros no es una presencia de los milagros de la Corte Federal. No hay una presencia de los salarios policiales de la Corte Federal de la Ciudad de Dura, no hay una presencia de los milagros de la Corte Federal de la Corte Federal de la Corte Federal de Servicios Secreto. Como lo vimos ayer, a la próxima semana de las 13 de la tarde y cuando estaba llegando el presidente y el expresidente ya tienen mucho que ver también con la cantidad de manifestantes que se encuentran aquí con los niveles de detención magníficamente, milagros de las 10 a. Y wanted a ver allí con sus principales que apoyaran en su cámara y alteraran generaturas entre las 30 de las 23 de la Corte Federal de la Corte Federal y la bendición de este año ¿ 음 su Mandaloria donde deshacear el Apister. Aún tratadas de las 80 de la Corte Federal en los primeros años páginos la Nación social del Tribunal No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.